¡Muy buenas gaseras, gaseros y todos! Los amantes del gas y del motor Que yo sé que a vosotros también os gustan los coches Por eso estáis en este canal, que sepáis que no me he saltado el capítulo 3 El capítulo 3 lo vamos a tener un poquito más adelante Pero en este caso quería darle un poquito de variedad estas semanas al canal Hemos hablado dos semanas del Audi Ahora vamos a hablar un poquito de pintura Os adelanto que la semana que viene vamos a hablar de Bombi Para darle también un poquito más de variedad al canal Y las siguientes semanas ya el tiempo dirá Pero no os preocupéis que voy a acabar de detallar todo el proceso del Audi Y vamos a empezar a trabajar en el motor de Bombi Que le tengo unas ganas increíbles Y venga va, nos saltamos un capítulo Y vamos a hablar un poquito de lo que a mí me gusta Y de lo que yo me dedico Me dedico a la pintura como ya sabéis Trabajo como pintor de coches por las tardes Y por las mañanas soy técnico creativo y de marketing digital Pero a mí lo que de verdad me gustan son los coches Como tenéis en mi vídeo de presentación que os lo voy a dejar por aquí En este vídeo lo que vamos a hacer Vamos a coger con los mínimos materiales posibles Con el mínimo presupuesto posible Pintando en medio del campo Para que veáis que no hace falta una super cabina Para dejar un acabado decente Y vamos a pintar un coche entero Vamos a cambiarle el color del Audi de blanco a azul Y dicho esto comenzamos con el vídeo Lo primero que tuve que hacer fue ir a la tienda de pinturas Para conseguir todos los materiales que necesitaba Y antes de que me lo preguntéis Mi tienda de pinturas se llama Corepín Está aquí en la ciudad de Vigo Y yo cuando voy a elegir un color nuevo Es decir un color que no es el que viene en el coche Entonces yo lo que hago es pedirles la carta de colores Me voy al sol Que siempre que queráis ver colores tenéis que verlo al sol Para ver hacia un lado y hacia el otro Cómo reacciona el color Con la luz, con la sombra Elegir bien el color Yo en mi caso tenía dudas entre un verde y un azul Luego había dudas entre dos tipos de azules Que uno tenía mucha más perla que el otro Entonces al final pues me aventuré Y me metí en un color que tenía muchísimo más metalizado que el otro Porque sabía que luego un día de calor en el circuito Es un coche que iba a llamar muchísimo más la atención Por todos los destellos que provoca el metal en el color Ah que por cierto El color que elegí finalmente es el 3454 de Renault No sé exactamente qué tipo de Renault lleva este color Pero es un color que yo viéndole al sol Me encajaba muy bien con lo que buscaba Para darle ese toque distinguido a la Audi Y bueno en la tienda de pinturas además de comprar la pintura Compramos unos cuantos rollos de cinta estrecha Unos rollos de cinta ancha Botecitos para hacer la mezcla El catalizador que es un secante Que es lo que se le añade la pintura Para conseguir que esta se seque Si no le echas el catalizador la pintura no seca Y algún detalle más como unos estropajos Y material que yo os detallaré un poquito más adelante del vídeo Bueno las proporciones que yo he pedido Son un litro de pintura y luego el medio litro de catalizador Porque esto va a dos porciones de pintura Una de catalizador Por eso pone ahí arriba 2-1 Lo siguiente que debes saber es que el taller que te ha pasado Eses mil y pico euros por pintar el coche completo No es que te esté estafando Yo te voy a contar la diferencia solamente entre los materiales El material para pintar el Audi ha costado 50 euros Porque es una pintura monocapa Que quiere decir que cuando tú la aplicas ya tiene brillo Como podéis ver aquí la pintura está seca y está brillante Sin embargo la pintura normal de un coche cuando sale de fábrica Es una pintura con base acuosa que cuando se seca se queda mate Y que luego tienes que darle barniz por encima Para que ese acabado mate se convierta en brillo La pintura que te ofrecen en el taller es una pintura bicapa Y solamente el barniz, un barniz de una gama media normal Puede valer una lata de 5 litros como aquella que tenemos por aquí Entre 100 y 300 euros Depende de la gama que tenga Y si por ejemplo nos vamos a una gama premium o un barniz cerámico Como es el caso de Bombi Es una lata de barniz que solo el barniz ya cuesta mil y pico euros Si luego le sumas el catalizador y el acelerante que utilicé No quiero ni pensar cuánto cuesta en total Es la diferencia entre pintar un coche con 50 euros O gastarte mil y pico euros solo en materiales para pintar un coche Y que quede con alta calidad Y el tema es que la pintura de Bombi va a durar muchos años Sin tener que tocarla con un brillo increíble Y la pintura del Audi seguramente el brillo al cabo de un año Se empiece a degradar un poco Y seguramente el sol le actúe mucho más Y degrade la pintura con el tiempo Por lo que para utilizar esta pintura Lo que tenemos que tener claro es que la calidad no es la misma Que el color o coincide que sí que está en esa carta O no vamos a tener el mismo color Y que mi recomendación es que no lo cojáis metalizado Para no tener problemas en la aplicación Si no sois expertos en pintura Y con eso ya tendríamos todo el resumen De las calidades que vamos a tener en este vídeo Que no va a ser un coche con mucha calidad Pero es que por unos medios limitados Y 50 euros solamente Simplemente quiero demostrar Que tú también puedes pintar un coche en casa Sin tener cabina Y tampoco tendréis que tener unos materiales como súper avanzados Por ejemplo esta es una pistola Que vale entre no sé 500 y 1000 euros Es una pistola de gama bastante alta De pase 1.2 Que es el grosor de la boquilla Y que empecé a utilizarla en este episodio Simplemente porque es una pistola A la que ya estoy acostumbrado Pero que me empezó a ir mal Y que sepáis que ni siquiera me hizo falta Utilizar una pistola de 700 euros O lo que valga exactamente Para pintar un coche Y que quede así de bien Porque finalmente acabé utilizando Una pistola de 7 euros Que me costó en Aliexpress Que os voy a dejar por aquí encima la captura Y aún utilizando una pistola de gama baja Con una pintura de gama baja Sin utilizar cabina Y pintando el coche al aire libre Hemos conseguido hacer un acabado increíble Así que no te pienses que lo que hacen falta Son medios para hacer esto Porque estarás equivocado Si tienes un compresor Y si algún amiguete te deja una pistola Estas que te vienen en un kit Cuando compras el compresor Con esas dos cosas Y con los materiales que compramos En la tienda de pinturas Por valor de 51,37 Ya tendrás todo lo que necesitas Además de un poco de disolvente Unos cuantos periódicos Y unos trapos Para pintar tu coche con 50 euros Una vez fuera de la tienda de pinturas Y os vais a reír Porque este es un detalle Que quizás hasta os parezca raro A lo siguiente que fui Fue a una tienda de pueblo En la que me atendió una señora muy gallega Y es que nos fuimos a comprar algo Que es muy importante Y que lo podéis encontrar En cualquier supermercado Un bote de vinagre Que es lo que vamos a necesitar Para desengrasar el coche Y que no nos quede ningún tipo de impureza Que se mezcle con la pintura Y que haga efectos raros Eso os lo voy a explicar más adelante también Pero quedaros con que también vamos a necesitar Un litro de vinagre Y ahora que ya tenemos los materiales Os voy a dejar en pantalla esta foto Donde ya podéis ver Todos los detalles de lo que hemos comprado Y lo que nos hace falta Para pintar un coche Del tamaño de un Audi Si pintas un utilitario más pequeño Seguramente te sobrepintura Y si vas a pintar una furgoneta O un coche más grande En vez de cogerte un litro de pintura Cogerte un litro y medio Para no quedarte corto El total de todo esto Son 41,63 Y añadiendole el IVA Porque aquí en España El IVA es de un 21% Todo nos queda en 50,37 También tenemos que sumarle 0,75 Que fue lo que valió El litro de vinagre Y eso nos da un total De 51,12 Que es exactamente Lo que vamos a necesitar Para tener todos los materiales De este vídeo Y ahora vamos a avanzar En el tiempo Hasta el día siguiente Lo primero fue sacarle Las matrículas al coche Y todas las cosas Que molestan Como el alerón Porque no vamos a conseguir Pintar nunca Debajo del alerón Si no lo quitamos Y después lo que hicimos Fue meternos en faena De reparar el bollo delantero No voy a profundizar demasiado En este episodio Porque no quiero Que se me haga super eterno Pero que sepáis Que hay que entrarle muy bien Con una lija gruesa Preparar un poquito de masilla Mezlando estos dos componentes E intentar replicar La forma que tiene El coche originalmente En esta zona Que como ya os comento No me voy a meter demasiado En este episodio Pero vamos a hacer una cosa Como había preparado Una explicación sobre esto Y seguramente Algunos queráis ver Esa parte de la explicación Lo que voy a hacer Va a ser subir este trocito Explicándolo simplemente Sin meterme en edición Ni nada Os lo voy a dejar en oculto En el canal Pero tenéis un link directo Aquí arriba Y también en la descripción De este vídeo Si queréis ver Cómo se aplica la masilla Y todos los detalles De lo que sería Un pequeño tutorial De reparación de un coche Utilizando masilla Para los que queráis Más información Para todos los demás Vamos a seguir adelante Con el capítulo También repasamos la defensa Y es que tenía Un semejante martillazo De la leche Así que le entramos Con la lija de 220 Que es una lija Bastante más agresiva Y voy a hacer un inciso Para comentaros Cómo es que se categorizan Las lijas Esto por ejemplo Sería una lija de grano 400 El grano os lo pone por aquí P400 Y esta por ejemplo Sería de 500 ¿Qué significa esto? Pues que los diseñadores De las lijas Pusieron los granitos Más finos o más gruesos Para que en la práctica La lija rasque más o menos Entonces con lo que os tenéis Que quedar Es con que si usáis Una lija de grano 120 Va a rascar mucho más Que una lija de 500 Y que en el tema del lijado Tenemos que ir de menos a más Es decir Cuando quieres desbastar Mucho una zona Como es el caso De esta parte de la defensa Que tiene unos surcos Bastante grandes Que tenemos que aplanar Antes de dar masilla Le entramos con una lija De 120 O de 220 Para aplicar la masilla Lijar esa masilla Con 220 Y afinar la masilla Con 320 Para acabar con 500 No podéis pintar el coche Por encima Si por debajo Habéis lijado con 120 Con 220 O con 320 Porque si no Se notarían los arañazos De la lija Así que tenéis que quedaros Con que siempre El coche hay que acabar De afinarlo Con 500 O como muy un poquito 400 ¿Vale? Si no lo hacéis Con 400 o 500 En el momento que seque la pintura Veréis que por debajo Han quedado los rayazos De la lija Y estoy seguro De que no quieres eso Y que quieres un acabado perfecto Así que siempre finaliza Con lija de 500 ¿Vale? Esto sería todo el proceso De lijado de un lateral Os he dejado el reloj ahí arriba Para que veáis Más o menos Cuanto se tarda en esto Y que sepáis Que yo lo hice Con una lijadora Bastante sencillita Que podéis encontrar Alguna en Amazon Por este precio Que os dejo en pantalla Pero que también Lo podéis hacer Con alguna lijadora Que tengáis por casa También os digo Que cuanto mejor sea La lijadora Antes lo haréis Y que cuanto mejor Sea la lijadora Menos os vais a cansar El brazo Porque esta pesaba un huevo Y me duelía muchísimo El brazo Bueno chicos Una lija Me dio para todo esto Es decir Todo este lateral Para que calculéis Más o menos Las lijas Bueno Empiezan a coger Estos puntitos De aquí Y empiezan a lijar menos Lo mejor son las partes planas En las que apoyas Simplemente a la lijadora Y la vas arrastrando Y tenéis que fijaros Que no quede ningún tipo de brillo Toda la superficie En la que estamos lijando Tiene que quedar completamente mate Incluso después de pasarle un trapo Para quitarle el polvillo superficial No puede brillar nada Si brilla La pintura no va a agarrar Entonces tenemos que preocuparnos De que todas las zonas Del coche Que estamos lijando Queden completamente mate Como podéis ver aquí Por cada parte En la que va avanzando la lija Se van quitando Todos los brios del coche Y bueno Podéis ir abriendo las puertas Y buscándoos un poquito la vida Para que os sea más fácil Lijar en algunas zonas Después nos metimos En la zona de las aletas Zona en la que profundizo Un poquito más En el vídeo Que os voy a dejar En la descripción Y una tarjetita aquí arriba Pero bueno Quedaros con que hay que lijar Muy bien la zona Después darle un poquito de masilla Para que no se noten saltos En la pintura Y después darle un poquito De spray de cualquier tipo Os recomiendo que sea parejo Aunque no es imprescindible Y lo mismo Con el bollo delantero A grosso modo Simplemente coger una superficie Que esté completamente rígida Como este taco de madera Que yo tenía tirado por el garaje Y que aunque os parezca una cutrada Es una superficie completamente plana Y que viene perfecto Para devolverle la forma original Al capó En el taco tenía montada Una lija de 220 Luego lo afinamos con la máquina Con 320 Le damos un poquito de spray De cualquier color que tengas por casa Aunque que sepáis Que os recomiendo a parejo Aunque es bastante más caro Vale un spray como 13 euros Más o menos Y cuando se seca muy bien Ese spray Lo afináis con lija de 500 Y ya tenéis el coche preparado Para pintar En la defensa trasera hicimos lo mismo Le entramos con el cutre taco este de madera Devolvimos la forma original a la defensa O más o menos la forma original a la defensa Afinamos con lija de 320 Le dimos unos toquecitos de spray Y cuando el spray esté seco Con lija de 500 Y después con el estropajo rojo Que habíamos comprado en la tienda de pinturas No sé si os acordáis Nos metemos a repasar todas las zonas A las que no llegó la lija Por ejemplo la moldura de la puerta Como es una zona que tiene un poco de relieve El disco de lija con la máquina No lo coge muy bien Entonces con el estropajo a mano Tenemos que meternos con todos esos detalles También en las partes del techo solar En los cantos de las puertas Y en todas las zonas curvas En las que la lijadora no llega Después por cierto Descubrí que la parrilla era fácil de quitar Cosa que no había estudiado antes Y en el momento que la quité También me metí con el estropajo A lijarlo bien por esas zonas Luego preparé un poquito de masilla Así a correr Y le metí masilla directamente A la grieta que tiene toda la defensa En la parte delantera Esto que sepáis que es una cosa Que no se debe hacer Deberíamos repararla Antes de meterle masilla Y de hecho que sepáis Que después de dos días de circuito Y de un golpe que le di en la defensa delantera Volvió a abrir Por eso es muy importante Preparar bien las zonas Antes de pintarlas Pero en este caso No las preparé Ya sabía que iba a quedar mal Y lo tenía claro Y también lo digo abiertamente Debería haber reparado La defensa delantera Antes de meterle masilla por encima Pero insisto El coche es para circuito Es para lo que es Y me importaba realmente poco Cómo quedara Simplemente quería que el coche Se cambiara de color Brillase Y el tema es que Como empezó a dar el sol en el coche Y no queríamos que la carrocería Se calentase mucho Para que luego la pintura se aplicase En la carrocería Con una temperatura más o menos normal Y es que esto es algo muy importante No podemos pintar un coche Que esté hirviendo Si dejas la carrocería Al sol justo antes de pintar La pintura se va a evaporar muy rápido Vas a tener muchos cristos Así que es muy importante Que el coche lo tengas a la sombra Antes de empezar a pintar Y referente a los tiempos Que tienes que esperar o no esperar Os voy a contar Que tenéis que tener el coche frío Que no podéis pintar a la luz del sol Tenéis que taparlo con algo Bien sea un toldo Como hice en este caso Con una carpa O bien sea con unas mantas Una sombrilla O algo que te dé sombra Pintar directamente al sol Porque el sol puede arruinar Tu trabajo de pintura Quemando la pintura Es decir Pinta a la sombra Espera dos horas a la sombra Y después el coche Ya le puede dar el sol Y la pintura ya se puede empezar A evaporar con el sol Pero mientras pintas Y dos horas después No le puede dar Ni una rendija del sol al coche Porque si no Vas a arruinar el trabajo de pintura Y después de este inciso Lo siguiente que hay que hacer Es limpiar bien el coche En este caso Con un poquito de limpiacristales Mismamente Con algún jabón neutro Que tengáis por casa También valdría Con balletas de microfibra Para que no quede ningún tipo de polvo En la superficie Y mojándolo continuamente En agua diluida Con un poquito de limpiacristales Y un poquito de vinagre Para que también se vaya desengrasando La zona Vais aplicando esta mezcla Por todo el coche Limpiando cada una de las zonas Con un trapo Aplicáis esta mezcla Y con otro lo vais quitando Para que se limpie perfectamente Toda esta zona Y luego es el momento perfecto Para que ligues a algún amigo Y te pongas a empapelar Empapelar es una tarea Realmente fácil Solo tienes que preocuparte De que queden todas las zonas Que no quieres pintar tapadas En este caso Los negros del espejo Las gomas de las puertas También tienes que proteger Las llantas y las ruedas Con un plástico Meterle periódicos En los huecos En los que no quieres Que entre la pintura Para dentro del habitáculo Como es por ejemplo Detrás de los faros Y acuérdate de tapar bien Las cerraduras de las puertas Los cristales de los espejos Que es muy importante también Los focos delanteros Tapar también los accesos Hacia el motor Como por ejemplo Aquí que veis que he tapado La parrilla Y también la parte del rayador La parrilla de la parte baja Y bueno Una cosa que os quiero matizar Es que no solo es importante Tapar para que la pintura No entre Sino que también es importante Tapar todas las zonas Para que la porquería No salga Es decir En los pases de las puertas Aunque os recomiendo Que lo limpiéis bien Por la parte de dentro Es importante que tapéis Toda esa zona Para que cuando la pistola Esté soplando hacia adentro No haga un remolino de aire Que haga que salga el polvo Entonces es muy importante Que tapéis bien las zonas Para que la pintura no entre Y para que el polvo no salga Porque si con el aire Que echa la pistola Por ejemplo En la zona del capó Empezáis a soplar Y en el vano del motor Empieza a haber un remolino de aire Y el polvo que hay En el vano del motor Empieza a salir por alguna rendija Que habéis dejado sin tapar Pensad que todo ese polvo Se va a posar directamente Sobre la superficie Que estáis pintando Y luego esas motas de polvo Van a quedar para toda la vida Bueno Realmente se puede modificar Puliendolo después Pero es un proceso Bastante más complicado Así que preocuparos De tapar bien las zonas Para que no entre la pintura Para que no salga el polvo Soplándolo con la pistola Y para que el acabado Quede mucho mejor Tenéis que empapelar muy bien Las gomas Esto es un poco La habilidad de cada uno Y por ejemplo En el techo solar Yo lo que hice fue Pegar una cinta al contrario Es decir De dentro hacia afuera Y luego pegarle una cinta De fuera hacia adentro Para que como veis En esta zona Sea más fácil empapelar Como podéis ver Aunque ya habíamos limpiado el coche Ya se ha acumulado algo de polvo Que luego tenemos que soplar Acordaros muy bien De taponar las cerraduras del coche Que vienen cromadas Y que si las pintas por encima Luego no giran muy bien Y luego soplar todo bien Con el compresor Utilizando una pistola de soplado Pasándole la mano continuamente Y otra cosa que os voy a recomendar Chicos Si mojáis todas las zonas adyacentes A donde estéis pintando Lo que vais a hacer Va a ser cargar todo el polvo De más peso Por lo que si luego sopláis Contra el suelo O viene una ráfaga de viento Será más difícil Que se levante polvo Así que mojar muy bien Todas las paredes Todos los suelos Y todas las zonas de alrededor Mojarlo todo muy bien Aunque después estéis pintando Chapoteando con los pies en el suelo Será mucho mejor Ya que una ráfaga de viento Así no os va a mover tanto polvo Para la carrocería del coche Porque pensar Que cuanto más polvo Se acumule en el coche Mientras pintamos Más motas de polvo Quedarán luego pegadas a la pintura Y quedarán sobre ella para siempre Como veis el sol ya empezaba a caer Nosotros ya teníamos el coche preparado El alerón puesto en un soporte casero Para poder pintar el alerón Por encima y por debajo El alerón también tenía este desperfecto Pero que sepáis que el alerón Al final no lo pusimos de vuelta Porque hice una encuesta en Instagram Y la mayoría de vosotros votó Que lo mejor era que el coche fuera sin alerón Y por cierto Que no os lo comenté antes Pero habíamos empapelado zonas Como el escape Y también había quitado Los bajos de la defensa Para no tener que estar Empapelándolos por encima Eso tiene unos clips por debajo Que podéis tirar de ellos Y la parte baja de la defensa ya sale Y así no tenéis que empapelar todo eso Después un detalle más importante Que tenéis que tener en cuenta Es que el compresor que utilicéis Tenéis que purgarlo Los compresores tienen un pitorro En la parte baja Que se utiliza para quitar Toda la porquería Que se ha acumulado durante el tiempo Dentro del compresor Y que el aire salga mucho más limpio Así que acordaros De antes de empezar a pintar Purgar bien el compresor Para que el aire no salga Con ningún tipo de impureza Ni acumulación de agua Y con eso chicos Ya tendríamos el coche Completamente preparado Para la pintura Así que ahora solo nos quedaría Soplarlo una vez más Pasando bien la mano por las zonas Notando que no hay ningún tipo De polvo en la superficie Y soplarlo y soplarlo Como si tenéis que soplarlo tres veces Esto es muy importante Ya que cuantas más veces lo sopléis Más os aseguráis De que no hay ningún tipo De polvo en la superficie Para luego pintarlo Y que el coche quede reluciente Después como podéis ver por aquí Con la botella de vinagre en la mano Tenéis que humedecer Todo el coche con vinagre Será curioso Pero el vinagre hace que no haya Ningún tipo de aceite en la superficie Y aunque es que parece una tontería Y aunque penséis que el coche Lo tenéis muy limpio Hay unas micropartículas Que se posan en la carrocería Aún después de estar lijada Que se le llaman siliconas Las siliconas son puntitos de aceite O de otros compuestos Que no se mezclan bien con la pintura Que están volando en el ambiente Por ejemplo Si pinto en medio de este garaje Como el otro día He engrasado la cadena de la moto aquí Seguramente hay alguna partícula En el ambiente De esa grasa Que le eche a la cadena de la moto Y aunque no las veáis Lo cierto es que si ahora pintáramos Un coche en este garaje Seguramente saldrían unos puntitos Cerca de la zona En la que he engrasado la cadena Es una cuestión química Y lo único que os puedo decir Es que os acordáis bien De hacer esto Echarle mucho vinagre al coche Y limpiarlo con un paño seco Antes de pintarlo Justo antes de pintarlo Es muy importante Y os voy a insistir una vez más Si hace falta Es muy importante que lo hagáis Porque si no os van a quedar Puntitos en el coche De zonas sin cubrir Y he visto trabajos Que estaban muy bien hechos En todo lo demás Pero por no haber desengrasado bien la zona El coche quedó desastroso Y luego también una cosa A tener en cuenta Un traje que no soltara ningún tipo de pelos Este por ejemplo Es un traje que me he regalado en el pasado Comprando pintura Y que vale menos de 5 euros Os recomendaría que lo compraseis Pero tampoco vais a tener ningún problema Si pintáis con ropa de calle Simplemente no pintéis con la misma ropa Con la que estabais lijando Porque todo el polvo que soltasteis Durante la parte de lijado Eso os queda pegado en la ropa Y luego cuando estás pintando Como se te mueve la camiseta Ese polvo se queda volando Te cae encima de la zona En la que estás pintando Y al final vas a tener Muchísimas motas de polvo En la zona en la que has pintado Así que lo mejor es que te cambies la ropa Por una que tengas bien limpia Antes de empezar a pintar Ya que así te asegurarás De que no tienes ningún tipo de polvo en la ropa Y que ese polvo no se va a posar En la zona que estés pintando Y después con el vaso de medida Que hemos comprado en la tienda de pintura Solo tenéis que seguir las instrucciones de fabricante En mi caso era una mezcla de 2-1 Dos partes de pintura Y una parte de catalizador Que viene a ser el secante Y solo tenía que llenar de pintura Hasta la parte A Y llenar de catalizador hasta la parte B Y luego en la parte de arriba Como quería diluirlo un 10% Que es lo que me recomendó mi distribuidor de pinturas Solo tienes que echarle un chorrito de disolvente Hasta que llegue a la rayeta del 10% Te recomiendo que cojas una regla O algún tipo de útil que sea plano Para que remuevas mejor la pintura Y ahora chicos voy a coger esto Y os voy a contar Por qué es muy importante Tener que remover muy bien la pintura Y es que en este caso Como el color es metalizado Si no estás continuamente removiendo En la parte alta se va a quedar el azul Y en la parte baja se va a quedar el metal ¿Y por qué? Porque las pinturas metalizadas Tienen unos compuestos metálicos Que pesan bastante más que la pintura Entonces con lo que pesa el metal Se va a ir toda la parte metálica al fondo Y se va a quedar la pintura Sin ningún tipo de parte metalizada En la parte de arriba Entonces acordaros de estar Cada 2x3 removiendo el cacharro Incluso cuando estáis pintando Tenéis también que estar agitando la pistola Para que dentro de la pistola Y en el cacharro Se esté mezclando continuamente la pintura Y esto os lo digo en serio Los compuestos metalizados Son bastante puñeteros Si no estás continuamente agitando la pistola Ya que todo el metal va a bajar Por su propio peso Y entonces vas a empezar echando mucho metal Y vas a acabar echando poco metal Entonces te van a quedar Unas diferencias horrorosas de tonos Que si estás removiendo continuamente Te van a quedar mucho más igualadas Después de mezclar la pintura Y de removerlo muy bien Tenemos que echar la pintura Dentro de la pistola Para eso vais a tener que utilizar Un colador Que es algo que me olvidé de comentar antes Pero que tenéis que pedirlo En la tienda de pintura Si no os preocupéis Porque vale un par de céntimos Y a mí en este caso Por ejemplo me lo regalaron Y este colador lo que va a hacer Es que si tienes algún tipo de impureza Dentro de la mezcla No va a pasar para la pistola Y por lo tanto No se va a proyectar hacia la carrocería Así que ahora mismo Dentro de la pistola Tenemos la pintura Muy bien colada Sin ningún tipo de impureza Y es el momento De empezar a pintar el coche Yo lo que suelo hacer Es primero cubrir los huecos complicados Y cubrir bien las zonas En las que habíamos echado aparejo O en las que la base En la que estamos aplicando la pintura No esté muy uniforme Es decir por ejemplo Si le entramos con una lija En algún sitio Y descubrimos la chapa Pues lo que hago primero Es echarle pintura a esas zonas Y luego si que ya vas cubriendo Ordenadamente todo el coche Hacia un lado Hacia el otro Intentando no sobrecargar de material En ningún punto Y cambiando de color el coche Por primera vez Esta es solo la primera mano La segunda mano Va a cubrir por encima Este color aún más Y va a hacer que el tono quede perfecto Ya que si solo aplicásemos una mano Seguramente se verían sitios En los que no está muy bien cubierto el material Y bueno Os voy a comentar así a grosso modo Cómo sería más o menos La manera correcta de aplicar De todas formas En el vídeo que tenéis en la descripción Detallo muchísimo más Todo este proceso De cómo aplicar las manos Para que la pintura quede bien distribuida Así que pásate por la descripción Si quieres ampliar mucho más la información Y bueno Aprender a aplicar pintura Es algo que tienes que aprender muchísimo Con la práctica Y con un poquito de teoría Así que lo único que me voy a centrar Es en explicarte Que tienes que distribuir las manos De una manera que monten entre ellas En lo que sería más o menos La mitad de una mano Que montará en la mitad de la mano siguiente El coche tienes que empezar a pintarlo Desde la parte de arriba Hacia la parte de abajo Y tienes que aplicar siempre La misma velocidad Para que no queden sitios Más cargados que en otros Las pistolas tienen dos posiciones Con la primera solo soplan Con la segunda Empezarían a aplicar pintura Dosificándola con el gatillo Es decir Cuanto más aprietas el gatillo Más pintura sale por la boquilla Y bueno Simplemente tienes que preocuparte De que todo el coche quede cubierto De que no cargas muchísimo de material En una zona Porque si no se provocarían los chorretones Y lo mejor para esto Es que practiques Coge una pistola cualquiera Llénala con un poquito de agua Y aplícala encima de algo liso Por ejemplo un portal O una plancha de metal Tú mismo irás viendo Cuando te pasas aplicando pintura Y empiezas a chorrear O cuando dejas las zonas escasas Y no se mojan Así que lo mejor Es que te cojas una pistola Y te pongas a practicar O que te pases por el link De la descripción En el que dentro de ese vídeo Amplió mucho más la información De cómo tienes que hacer Para distribuir las capas Que aplicas con la pistola En cuanto a la cantidad Lo único que debo decirte Es que empieces por las zonas En las que son más complicadas Como por ejemplo Las zonas en las que aplicamos Un poco de aparejo Ya que el color del fondo Va a ser un poco diferente Y primero tenemos que cubrir Esas zonas Y después vete ordenadamente Desde la parte de arriba del coche Hacia la parte de abajo del coche Cubriendo todas las zonas Apuntando directamente Hacia la carrocería No inclines la pistola Y aplica primero Una mano un poquito más fina Y después una mano muy gruesa Dependiendo de cuánto cubra El color que hayas elegido Ya que unos colores Cubren un poco más que los otros Tú mismo podrás ver Si el coche ya está bien cubierto O no Es decir Si no tiene ninguna sombra En alguna zona Que se vea el color que tienes por debajo Esto es algo Que tienes que ir viendo a ojo O de buen cubero Digamos Y que bueno Si quieres asegurar Siempre puedes dar Incluso dar una tercera mano Eso sí Esperando que seque Entre mano y mano Más o menos unos 20 minutos Esto dependerá de la temperatura Así que mejor Pregúntaselo al distribuidor de pinturas Y con eso ya estaría A mí se me hizo bastante de noche pintando Ya que tuve algunos problemas técnicos Con la pistola Y con la pintura que había elegido Ya que no cubría muy bien Y ahora os voy a contar Un pequeño secreto Y es que como en algunas zonas Era imposible que llegara la pistola Ya que por ejemplo En este interior de los espejos No había manera de aplicarle con la pistola Lo que puedes hacer al día siguiente Con la pintura que te ha sobrado Es coger un pincelito Y humedecer esas zonas En las que todavía se veía blanco Cuanto mejor lo esparzas ahora Mejor quedará después Pero que sepáis Que todo se puede remediar Y que es mejor Retocar al día siguiente Una zona que era complicada Y no hacer un chorretón Ni montar algún cristo En las zonas en las que son complicadas Después de aplicar con el pincel No se nota demasiado Y como es una zona Que tampoco se ve desde fuera No hay ningún tipo de problema Con el acabado Ya que es simplemente Para que no se vea lo blanco Vamos Y llegó el momento de desempapelar ¿Cuándo recomiendo desempapelar? Pues yo os lo recomiendo En el momento en el que el coche Este completamente seco Esto puede ser Tres o cuatro horas Después de que acabes de pintar Yo por ejemplo Si fuera vosotros Pintaría por la tarde Dejaría el coche secar por la noche Y por la mañana A primera hora Quitaría todas las cintas Aquí os voy a contar una cosa Que es muy importante que sepáis Y es que la cinta de carrocero Si la dejas al sol Se pega mucho más Así que preocúpate De no dejar el coche Secando al sol Con las cintas puestas Y quítale todo el empapelado al coche Antes de que le empiece a dar el sol Y por cierto No compres la cinta de enmascarar En los chinos Porque son una verdadera porquería Y ya ves que en mi tienda de pinturas Por ejemplo Valía el rollo Menos de 50 céntimos Y la calidad de la cinta es buena Pega bien Luego despega bien Que sepáis que las cintas Tienen incluso fecha de fabricación Y de caducidad Y esto te va a garantizar Que las cintas no te den problemas Tanto cuando las pones Como cuando las quitas Tenéis que quitar las cintas Con mucho cuidadito En las zonas de las gomas Y demás Porque al estar fresco Tienes que quitarlo Con mucho cuidado Para que no te tire de la pintura Y bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Hoy tuvimos un vídeo Bastante extenso Espero haberme explicado Todo lo bien que sé Y si no cualquier cosilla Me lo dejáis en los comentarios Que siempre estoy yo ahí pendiente Para contestaros a vuestras dudas Y una cosa importante Me gustaría todas las cosas Que hacéis en casa Inspiradas en las cosas Que veis en mi canal Me las hagáis llegar De alguna manera Entonces se me ocurre Utilizar un hashtag Que es Almohadilla La culpa es de H Me gustaría que utilizarais Ese hashtag Para hacerme llegar Todas las fotos y vídeos De las cosas que hagáis en casa Inspiradas en los vídeos Que veis por aquí Por ejemplo Si mañana vas a pintar tu coche Utiliza ese hashtag Y muéstrame el acabado Muéstrame un vídeo De cómo quedó el coche O muéstrame un vídeo Fundiendo el coche Yo quiero que me lo hagas llegar Para saber que vosotros También os animáis A hacer cosas inspiradas Por lo que os comento Y para yo también aprender De cómo vosotros Utilizáis mis técnicas Porque seguro que las mejoráis Nada más chicos Suscribiros al canal Si todavía no lo estáis Porque estoy subiendo Continuamente cosas Sobre el motor Sobre mecánica Tips para que os haréis Dinero en las reparaciones Del coche Y preparaciones Sobre todo en este canal Nos dedicamos a hacer Preparaciones para coches de drift Como por ejemplo Un Audi que hemos pasado A tracción trasera O un E36 Que tenemos por aquí Que la semana que viene Os voy a hablar un poquito más Sobre él Nada más chicos Gracias por vuestro tiempo ¡Chao!